En esta guía os voy a explicar cómo completar el asalto de ocaso guarida de los demonios en temporada de los perdidos jugando solo o con escuadra, lógicamente puedes invitar a tu escuadra, sabes por qué jugar solo, en fin, te servirá de cualquier modo. Para hacerlo también en maestro, gran maestro también en mi opinión es un muy buen build, pero lo muestro en leyenda para que veáis que sois capaces de conseguir 100.000 en leyenda, hay otros asaltos de ocaso en los que no podéis, por ejemplo el del exo de la semana pasada no se podía, los 100.000 en leyenda era creo imposible literal, en este caso si podéis, podéis sacar todos los hitos con todos los personajes, vamos a pasar por build, recomendaciones y de cada una de las partes, si es que sois nuevos en esto os voy a explicaros recomendaciones y consejos para pasar cualquiera de estas. El build por cierto os puede servir para muchas otras actividades, por cierto, así que bueno, espero que os sea de ayuda, vamos a pasar. Oh, sí, esperan, las recompensas son la cómica, la escopeta de Destiny 1 y Precios Hombre y al menos esta semana, ¿vale? Cuando vuelva las próximas semanas puede traer Temperamental, el nuevo lanzacohetes, bueno de hecho de Destiny 1 puede traer cualquiera de las otras 8 armas que estaréis viendo de fondo en pantalla, todas estas 8 son las armas exclusivas de Ocaso, ¿vale? Y van rodando de 2 en 2, esta semana son la escopeta y el automático, pero las próximas pueden marear, al igual que cuando lleguen los gran maestros llegan las versiones Adepto-Experto. Dicho eso, ahora sí, podemos comenzar. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de Osilis pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además ahora contamos con un código descuento de un 5%. Como veis de fondo en pantalla y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar. Y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Comenzando con el build, este va a servir para todas las clases, ¿vale? En cuanto a subclases enseguida pasaré a recomendaciones para Titan y Hechicero, ¿vale? Pero el build en sí os va a servir para cualquiera de ellas. Entonces, para empezar, como veis, vamos de hecho a pasar por los modificadores de armadura. Tenemos localizador de munición de fusil de fusión lineal, como veis un par de ellos, ¿vale? Para que no falte la munición de fusil de fusión lineal. Este no es que le saque tanto partido realmente a los pozos elementales, ¿vale? Pero la verdad que son muy útiles, así que os recomendaría tener al menos uno de estos al que le vayáis a sacar partido, lógicamente, para generar pozos e ir cargando más rápido las habilidades. La verdad que se están notando bastante bien. Bien, como veis, tengo arco de sobrecarga para astonear con adivinación de Tiku y también fusil automático antibarrera para astonear con séptimo serafín. También, como veis, traigo alcance global. Os repito y os lo voy a decir, ¿vale? O sea, desde que... O sea, siempre... Desde que nerfearon las células, mucha gente ha dejado de usarlas, pero siguen estando genial. Hacedme caso. Solo con ese modificador de alcance global ya te sirven para despejar bien la sala. No tanto como antes, lógicamente, pero siguen estando mucho mejor de lo que pensáis. Luego, tenemos el sexto coyote. Veréis de eso que no le saco tanto partido a la invisibilidad. No me es necesario. Por eso os digo que os va a servir para el resto de clases, ¿vale? De hecho, como os digo, ahora pasamos a otro tipo de recomendaciones para subclases. De cualquier modo, importante, traer una resistencia de arco. ¿Vale? Hay mucho daño de arco, así que esto os va a ir fenomenal. Al igual que amortiguador de aturdimiento. Esto, más que nada, para los caballeros, ¿vale? Del principio y también para la sala final. ¿Vale? Pero sí, este par, la verdad, están bastante bien para sobrevivir. Luego tenemos amistades poderosas, principalmente por el más 20 de movilidad. ¿Vale? El resto, la verdad, no es que lo utilice mucho. Luego, tenemos saqueador de fusión para tener aún más munición de fusil de fusión lineal al recogerla. Tenemos just de mejor, ¿vale? Para regenerar la salud al recoger orde de ese poder. Bastante útil. Y como veis, tengo Azte Cargo para generar cargas al recoger ordes de poder también. Y lo gasto... Ah, pues ahora no lo tenía activo, de hecho. Supongo que lo tenía activo y lo cambié. O sea, lo suyo es tener un mod como el de Azte Cargo, o uno de estos verdes, para generar cargas de luz. Y este es el que más recomendaría, luz protectora. ¿Vale? Que lo que hace es que cuando te quitan el sobreescudo, estás a punto de morir, de hecho. Tienes una mayor resistencia dependiendo de las cargas de luz que hayas acumulado. Y esto me ha salvado la vida, pero vamos, innumerables veces. Súper recomendado que traigáis ese. Y Azte Cargo para este y cualquier desafío en jugando solo, la verdad. Finalmente, tenemos deconstrucción de partículas muy importante para causar máximo daño con el fusil de fusión lineal. ¿Vale? Si no, no lo traería. ¿Vale? Con esto, y bueno, el buff, de hecho, que le pegan a dos lineares, la verdad que pega genial. ¿Vale? Y, en mi opinión, está bien que escojáis aguja enhebrada. Probablemente lo tengáis todos, ¿vale? Es reciente, de hecho, lo podéis farmear a través de los engramas actualmente. Y principalmente este y no otro porque tiene daño de vacío. Y nos irá bien para destruir los escudos del final, ¿vale? De los distintos sirvientes. Así que, en mi opinión, este es de los mejores. Lógicamente, con especialización en jefes para causar buen daño al jefe. Y luego, en cuanto a armas, como veis, tengo adivinación de Tiku. Genial para despejar salas. Y también, como visteis, para stunear a los campeones. Además de causar buen daño, si sabéis utilizarlo. Finalmente, tenemos el automático. ¿Vale? Que, además de permitirme stunear a los barrera, también utilizo para generar células del estratega. ¿Vale? Y limpiar salas. En ocasiones, la verdad, que con el arco no me hace falta. ¿Vale? No lo utilizo tanto porque va muy bien. Para limpiar este arco de por sí. Pero, bueno, esa es otra recomendación. Y, finalmente, en cuanto a subclase. Como veis, utilizo la rama de arriba del cazador de vacío. Acechador nocturno. La verdad, veréis que no le sacó tanto partido a lo del esquivar como lo he hecho en otras ocasiones. Por eso os digo que podéis, incluso, escoger otras subclases. Lógicamente, para el cazador recomiendo una de estas dos. O esta de aquí arriba o esta. Que os permite haceros invisibles. ¿Vale? Si os pusierais cualquier otra, pues tendréis que tener un poquito más de cuidado. Pero, no es que tuviera muchos problemas, yo personalmente. Y, bueno, en cuanto a hechicero. Si jugara con hechicero, iría personalmente con la subclase de stasis. Es de las mejores, ¿vale? Sobre todo, si le sacáis partido a las granadas que podéis cargar. Y utilizarlas como torreta. Que van congelando a los enemigos poco a poco, la verdad. Con el hechicero, stasis probablemente lo podáis hacer incluso en 20-25 minutos. Mucho más rápido. Y luego, en cuanto a titán, utilizaría la subclase de arco con la coraza de choque trueno. En plan, eso no falla, ¿no? Para causar buen DPS. Así que, esa es una idea. Y si no, pues, quizás utilizaría la cúpula. No suelo jugar tanto con titán. Y, probablemente, lo que yo usaría sería la coraza. ¿Vale? Con la subclase eléctrica, simplemente por el gran DPS. No hay fallo en eso. Y tener algo de cuidado. Teniendo en cuenta que puedo utilizar barreras con el titán. Creo que eso mismo ya estaría bien. Y, sin problema, podéis completar este asalto. En cuanto a leyenda. Probablemente tardéis 20-30 minutos en completarlo. Si va todo bien, sin morir. Y, si lo hacéis en maestro, probablemente tardéis 40-50 minutos. De hecho, diría 45 minutos una hora. ¿Vale? No va a ser tan fácil. Así que, recomendaría que, si lo hacéis en maestro, vayáis en escuadra. Si no, vais a perder un poco el tiempo. Leyenda también, lógicamente, podéis hacerlo en escuadra. Pero, no es tan difícil hacerlo solo. ¿Vale? Quiero decir, en escuadra tardaríais casi lo mismo. ¿Vale? Porque, de hecho, puede que más. Porque, a veces, andas distraído en escuadra y termináis liándola y EFE, ¿no? Pero, sí. En mi opinión, es bastante fácil farmearlo jugando solo en leyenda. ¿Vale? Y esto os permitirá obtener los 100.000 puntos fácilmente. Súper fácilmente. A diferencia de otros asaltos. Los 100.000 puntos los obtienes de sobra. Y, de hecho, veréis que la primera parte, pues, la he saltado. O sea, la primera parte salvo el campeón, que quiero limpiarlo para sacar el platino. Y, de hecho, no sé si ese campeón era necesario para el platino. Se supone que todos. Pero me parece que hay gente que lo salta porque no cuenta. Pero, bueno, es lo único que he destruido de esa parte. Así que. Esta sala probablemente es una de las más tediosas. ¿Vale? Porque tienes que estar un buen rato. Aquí hay muchas oleadas de enemigos. Pero, como veis, la adivinación de Tiku lo hace prácticamente todo. ¿Vale? Y una flecha bien traída de vez en cuando también ayuda. Claro que, realmente, como os he dicho, la subclase la verdad no le sacó tanto, tanto partido. ¿Vale? Quiero decir, no es tan necesaria, tan vital como en otras ocasiones. En mi opinión. ¿Vale? Con eso quiero decir que podéis tener algo más de juego en el tipo de subclases que escogéis y lo que queréis hacer con ellas. Como veis, este lugar es perfecto. ¿Vale? Al menos durante el inicio y luego llega la colmena. Y una recomendación sería que tiréis un poco más atrás y os pongáis detrás del vagón de tren que hay ahí. Esa sería una de las mejores recomendaciones. La verdad, hay varios sitios donde se pueden sobrevivir en este lugar. Incluyendo el lugar por donde has venido antes. ¿Vale? Pero este lo considero uno de los mejores y desde donde yo personalmente limpie bastante bien. Como veis, uno de los mayores problemas podrían tratar... Bueno, se podría decir que son los capitanes y todos los que tienen escudo de arco. ¿Vale? Algunos caballeros que han aparecido antes. Es posible que una mejor recomendación fuese, si tenéis, un fusil de fusión lineal de arco. ¿Vale? Para ocuparos de esos escudos. Y en cuanto a la subclase, si por ejemplo traéis el cazador, pues poneros la subclase de las múltiples flechas. Y con las múltiples flechas ya podéis destruir los múltiples sirvientes que cubren a Sepix al final. ¿Vale? Y quizás con ese combo, pues podáis lidiar mejor con estos enemigos de camino al jefe. Y por lo general se haga mejor el asalto. Eso ya depende un poco de vosotros. ¿Vale? Lo importante es que tengáis el elemento de vacío. ¿Vale? Sí o sí. Para ocuparos de los sirvientes al final. Y si es posible, pues eso. Variar un poco. Por ejemplo, con otras clases. Si por ejemplo vas con el titán de arco que mencionamos antes. Pues te será más fácil lidiar con los enemigos de escudo de arco. Pero ahí ya dependerá un poquito más de vosotros. Ahora, como veis, están apareciendo aquí más cerca del lugar donde estaba utilizando para cubrirme. Y tiro un poquitín más para atrás y ya está. Y simplemente es manejarse bien por esta sala. En cualquier caso subir un poco arriba a la izquierda, detrás de ese vagón. Se pueden llegar a meter un poco y apuntarte, pero no lo suelen hacer casi nunca. Es muy seguro quedarse en este lugar. O sea, es de los más seguros en toda la sala. Dicho eso, como habéis visto, han habido varios. De hecho, me parece que es solo un antibarrera. ¿Vale? Justo antes de empezar esta sala. Y bueno, algo antes había otro sobrecarga y otro antibarrera. Ya visteis que es muy fácil lidiar con ellos. Los del principio. Y en este caso, los que aparecen durante este encuentro, pues lo mismo. Yo recomiendo primero centrarse en los chiquitines. ¿Vale? Eso sí, porque si no os pueden molestar. Y luego ya ocuparos de los sobrecarga. Pero bueno, como habéis visto, con el fusil de fusión y el adivinación de Tiku. O sea, se funden todos los campeones. Y no es de lo que más me molesta. De hecho, me molesta un arco. O sea, un escudo de arco de estos que un campeón. Y bueno, de nuevo, esta parte no tiene misterio. ¿Vale? O sea, no creo que necesitéis ver todo el gameplay. Porque ya os he explicado todo lo que os quería explicar de esa parte. ¿Vale? Tened cuidado con los francotiradores. Eso sí. Si, por ejemplo, los francotiradores son más problema para vosotros que el daño de Bocahara. Bueno, de las explosiones. Poneos un modificador de francotirador. Pero bueno, en mi opinión es mucho más fácil controlar un sniper que el otro. Porque como veis, puedo estar bailando ahí. Incluso con el francotirador disparando constantemente. Y si te vas moviendo, pues puedes esquivarlo. Vale, pero dicho eso, ya son todas mis recomendaciones para esta parte. Y con eso, pues yo creo que ya lo podéis hacer bien. De sobra. Así que suerte con ello. Una vez terminéis con esa sala en esta otra de camino al exterior, os encontraréis otro capitán de sobrecarga. Y como veis, no es ningún tipo de problema si utilizamos adivinación de Tikui y el sobrecarga en general. De hecho, ahí se me escapó un poco. Pero ya veis que con este como en general, pues no duran nada. Poco después, al salir, os encontraréis a ese sirviente barrera. Y recomiendo que sea lo primero que destruyáis. ¿Vale? Con el fusil de fusión lineal es muy fácil. Así que recomendaría, pues le pegáis uno o dos tiritos, como veréis ahora. ¿Vale? Para que saque la barrera. Y luego, cuando saque la barrera, pues se la rompes y terminas con el de otro tirito. Bueno, en este caso, no sé si me fallé quizás algún tiro de precisión o lo que sea. De hecho, no, no sé. Pero sí, o sea, es muy fácil terminar con él. Tenéis que tener cuidado con los francotiradores, eso sí. Y luego ya a partir de este punto empezáis a despejar con cuidado de lejos. ¿Vale? Hay múltiples grupos. Tenemos un grupo aquí, otro a mano izquierda, otro a mano derecha. Y luego, un poquito más adelante también tenemos a izquierda, centro, derecha. Tendréis que tener cuidado con los robots, sobre todo, enseguida pasamos a ellos. ¿Vale? Pero sí, en este caso, por ahora, pues ir despejando poco a poco todos los chiquitines. Cuidado con los francotiradores, eso sería lo más importante y de las prioridades. ¿Vale? Primero terminar con todos los francotiradores. Y luego ya ir despejando. Primero centro, izquierda, derecha. Os ocupáis de un robot, luego del otro robot. Luego de los francotiradores a distancia. Y ahora veréis lo fácil que cae el caminante con este convoy, con el fusil de fusión lineal. O sea, es exageradamente fácil. Ahora, aquí a la izquierda, como veis, también tenéis otro grupito de francotiradores y escoria. Y bueno, no son misterios. Quiero que veáis un poco de gameplay para ver cómo lidio con ellos, con la adivinación de Tiku. Como veis, es... Bueno, es muy bueno. O sea, es que es increíble para despejar. Puedes marcar a varios de ellos, luego disparas a uno que explota y ya explodan todos. Si están relativamente cerca. Y es un muy buen arma para despejar y también para causar daño. De hecho, y teniendo en cuenta que ahora tienen munición ilimitada, pues les puedes sacar un partido increíble a adivinación de Tiku. O sea, mejor que nunca. Sobre todo teniendo en cuenta que lo necesitas, mejor dicho, para la sobrecarga. Porque es que no hay otra. O sea, quizás la espada, pero en este caso no recomiendo ir con espada. Entonces, aquí tenemos el primer robot. En este caso probé darle directamente con fusil de fusión lineal. En mi opinión, bueno, lógicamente puedes vaciarle granadas. Pero adivinación de Tiku me fue bastante bien en otra ocasión que estuve probando. Simplemente con adivinación le das caña hasta que rompes la carcasa. Y una vez rompes la carcasa y puedes darle tiro crítico. Le puedes dar en la cara o como queráis llamarlo. Ahí sí sacas el fusil de fusión lineal y con un par de tiritos pues ya explota. Bueno, de hecho, aquí ya podéis ver un ejemplo de la facilidad con la que cae con adivinación de Tiku. Es un robot de estos, así que lógicamente pues va a aguantar. Tiene mucha resistencia a uno de estos enemigos. Pero aún así con adivinación de Tiku no tuve ningún problema. Bueno, es cuestión de guardar las instancias, tener un poco de cuidado y ya está. Y fijaos, es increíble la facilidad con la que terminó con los sobrecarga. Mira que había poco tiempo para terminar con ese, pero ya está. Y como veis, cuando ya le queda un tercio a los robots ya se le puede dar crítico. Ahí sí que le entra en más de 40.000 de daño incluso. Y ya terminas fácil con él. Ahí habéis tenido un ejemplo. Ahora de nuevo, aquí en la parte derecha hay algunos enemigos chiquitines. Hay otro sobrecarga o no sé si era el mismo que hemos derrotado. Puede que sea el que hemos derrotado, de hecho, sí. Creo que hay otro más adelante, por eso un poquito más adelante. Pero sí, este otro robot no tiene misterio. Simplemente con adivinación de Tiku le rompes la carcasa con cuidado y termináis con el lineal. O con el mismo arco, de hecho. Y una vez ya habéis despejado al menos esas zonas, ya podéis empezar a darle caña al caminante. Te recomiendo también despejar un poco los francotiradores. O al menos tener mucho cuidado de los francotiradores. Incluso aunque estén lejos, porque pueden ser un problema. En mi caso, como tiré la flecha, quería ver cuántos alcanzaba a coger con la flecha. Y ya tampoco me preocupé tanto por ellos. Y como veis, es el caminante. Me lo he fundido en menos de un minuto prácticamente. Y bueno, porque me he quedado sin munición de fusil de fusión lineal. Si no, ese caminante ya estaría muerto en lo que estamos hablando ahora. Así que, muy sencillo, vale, esta parte. Simplemente hacerla con cuidado, con calma, vale, guardando las distancias. Y sacándole partido al maravilloso arco de adivinación de Tiku. Es que es realmente increíble para todo esta temporada en particular. Además, siempre la ha sido muy bueno, pero ahora que hay sobrecarga, pues mucho más. Una vez destruyáis ese caminante, si queréis el platino, tendréis que terminar con un sirviente de barrera. Que tenéis aquí en el centro. Así que, con cuidado, igual que los anteriores, pues le metéis un fusil de fusión lineal, vale, para que saque el escudo. Luego le rompéis el escudo con el automático. Y termináis con él de uno o dos disparos más de fusil de fusión lineal, vale. Ahí arriba veis el sirviente. Y también hay otro sobrecarga. Y os interesa terminar con ellos, vale, antes de avanzar. El resto los podéis dejar vivos, pero los campeones tenéis que matarlos si queréis el platino. Aquí podéis ver cómo termino con el sobrecarga, vale. O sea, se te puede acercar ahí, a esa distancia. Y es cuestión de darle con adivinación de Tikú, vale. Y ya os digo, ni siquiera hace falta sacarle el fusil de fusión lineal. La verdad que con la adivinación ya le das mucha caña y puedes llegar a reventarlo antes de que se desestunee, si eres rápido y preciso. Recuerdo que con la adivinación de Tikú tenéis que esperar un poco. Es decir, tensar bien la flecha con la que apuntáis para causar buen daño. Si no, la explosión no es la misma. Y bueno, ahora vais a ver cómo termino con el barrera, vale, de un tiro. Ya, es que de dos tiros, de hecho, le bajó dos tercios. O sea, le queda menos de un cuarto y ahí está, tercer tiro, ya termino con él. De hecho, ahí tenemos el último de los campeones, vale, ese último sobrecarga que había ahí arriba. Pensé que era el que había bajado, pero no. Tenemos otro ahí arriba, vale, simplemente pues porque llevéis bien la cuenta de sobrecarga. Pero como veis, es que es muy sencillo guardar distancias en este encuentro en particular y si haces las cosas bien, pues ya está. Y en este caso, porque no tengo munición de fusil de fusión lineal, pero bueno, a su vez esto sirve de ejemplo para que veáis que con el arco solo, que además tiene munición infinita, pues lo hacéis todo perfectamente. Y ahora, como os digo, podéis pasar olímpicamente de todos estos enemigos si tenéis los puntos que queréis, vale. Ya buscáis un poco de munición para prepararos para el encuentro del jefe. Y ya ahora es cuestión de enfrentarse al jefe, la verdad, de la parte más fácil de todo el asalto de ocaso, es lo más fácil. Eso sí, tenéis que tener cuidado, vale, en particular con los caballeros que os persiguen y pueden llegar a pushear un poco, empujaros. Pero la verdad, es todo muy sencillo. Entonces, una vez entráis en la sala, empezáis a despejar así tal cual, vale, limpiáis toda la sala. Lógicamente luego ya le podéis causar tan al jefe. Y en caso de que no lo sepáis, pues básicamente le quitas un tercio de vida y empiezan a cubrirle una serie de sirvientes, vale, que tienen escudo de vacío. Así que esos cuatro sirvientes tendrán cuatro escudos de vacío, tendrás que romper los cuatro escudos de vacío y volver a causarle daño. Como veis, el DPS es que no es ningún tipo de problema, vale, con ese modificador, el que trae en la capa que visteis, que aumenta el daño de los fusiles de fusión lineal. Y cualquier fusil de fusión lineal, este tampoco es que sea el mejor de los mejores, vale, pero es bueno, vale. Y además también me va bien pues para los escudos de vacío que traen esos sirvientes, vale, que de hecho ahora veréis. Y bueno, por lo demás, como veis, despejar no es ningún problema, vale, los únicos podrían ser los escudos de arco, que bueno, una vez despejados los otros chiquitillos, pues puedes lidiar con ellos con cuidado e incluso pasar de ellos, vale, simplemente tenerlos vigilados para que no molesten. Pero de hecho puedes disparar desde aquí, como veis, tanto a los sirvientes pequeños como al jefe y desde la sala de abajo también, vale. A veces, de hecho, también hay enemigos abajo, así que cuidado con eso, pero lo que quiero decir es que os podéis mover bien por la sala e incluso dejar a alguno de estos capitanes de arco vivo. Lógicamente recomiendo despejar todo lo que podáis, vale, pero si por ejemplo tenéis poco tiempo para terminar el asalto, estáis a punto de perder los 100.000, pues podéis, podéis apurar un poco y apurar por el jefe. Ahora, me vais a ver probar algo que realmente no debería haber hecho, o sea, romperle el escudo a cada uno de ellos, pero es que el daño que causa no es suficiente y el escudo se les regenera antes de que vuelva, veis, ese no ha sido de precisión. Así que bueno, básicamente recomiendo matarlos de uno en uno, vale, que además es mucho más sencillo y ningún tipo de problema. Como veis ahora mismo me los estoy cargando desde aquí mismo, desde la ventana, zona segura, vale, ahora mismo estoy en casa. De nuevo, pueden llegar a entraros aquí, pero la verdad es de los lugares más seguros y como veis, sin problema, de 3 disparos, termino con cada uno de estos sirvientes, vale, así que si contáis pues vendrían a ser unos 12, sí, unos 12 disparos, al menos tal y como estamos ahora y quizá un maestro un poquitín más, vale, y ya termináis con todos ellos y luego pues ya fundir el jefe, que como veis el jefe cae súper rápido. Ahora veréis el DPS que causa, he dicho ya lo habéis visto antes. Entonces, ahí estamos, es que apenas tardo, nada, 10 segundos en causarle máximo daño, o sea, según le causéis daño van apareciendo enemigos, vale, pero lógicamente si lo hacéis rápido pues os da tiempo de sobra a causarle el daño suficiente para que aparezca la siguiente ola de sirvientes, también de enemigos, así que despejad la sala de nuevo, luego los sirvientes y luego ya termináis con él, ya es el último escudo. Aquí al final decidir abajo, o sea, no había despejado la sala al completo, vale, pero como veis es que no hay problema. De nuevo, os puede llegar a aparecer alguien, vale, y de hecho me veréis que estoy atento a por si acaso llega alguien por la derecha y me voy así a lo rápido, justo ahora. Teniendo en cuenta que tengo la invisibilidad, pues puedo apurar un poquitín más, pero es que aún así es cuestión de estar un poquito atento al radar e ir probando, vale, y lógicamente se puede despejar más la sala, de hecho veáis que tengo tiempo y puntos, pero era pues, o sea, bueno, quería apurar todo lo posible, vale, para poder daros todos los consejos posibles, vale, de qué es todo eso que podéis llegar a hacer, vale, y cuál es el riesgo y el beneficio. Entonces ya es cuestión de pegarle estos últimos tiritos con el fusil de fusión lineal, también con el arco, creo que de hecho terminé ejecutándolo y ya estaría. Así que con eso espero que ya sepáis todo lo que necesitáis saber para poder completarlo solo. Esto también os puede servir a maestro, vale, lógicamente el mismo build completamente, sería lo que recomendaría, con las recomendaciones que os he ido dando durante la guía, solo que lógicamente en lugar de tardar 20-30 minutos, pues tardaríais 40-50 minutos, vale, entonces así lo podéis hacer rápido, vale, para sacar los 100, los hito con los 3 personajes fácilmente, vale, y también os puede servir lógicamente si lo vais a hacer en escuadra, en maestro o para adelante en gran maestro, o sea, este build en particular está genial. Así que dicho eso, espero que os haya gustado, os haya servido de ayuda, espero que os hagáis un muy buen día, bendiciones, decirle a vuestra madre que la queréis, suerte, con los God Rolls suscribíos, si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.